la primera del día banda la primerita con popper, te ves ni siquiera presento mi papá apenas estaba ahí está la primerita, vean nada más que gordas están aquí en Valle de Guadalupe déjenme presento de una vez la primerita que tal amigos, muy buenos días su amigo Brian Gutiérrez, que mejor presentación que con una lobinita llano mano el día de hoy estamos aquí en Valle de Guadalupe vean nada más como está el clima estamos a algunos 6 grados está haciendo frillito venimos a un entrenamiento para la Copa Jalisco ya que se viene la Copa Jalisco y vamos a regalar también vamos a regalar entradas, déjenme libero esta lobinita, está chiquitita, es como unos 12 gramos pero vean nada más que gorda está, que bonita vamos a liberarla y la verdad no grave el ataque se fue les voy a contar un poquito de cómo es la Copa Jalisco y qué rollo y también vamos a hacer lo de lo de los regalos porque vamos a vamos a regalar dos entradas una va a ser por medio de Facebook y otra aquí en YouTube esta es la primera de mi papá a ver papá muestra el monstruonón que sacase era nomás el animalón que sacó va por afuera le sigo dando con superficie pero hasta ahorita no ha tocado nada estamos aquí en la orillita estamos tirando un rato hasta ahorita no ha salido nada más que la que salió ya vamos a seguir pegándola a ver si sale algo ahorita pequeñita está buena ay wey parece que la saca del refri no la da no lo que le sigue están muy chiquitas con qué la sacaste con curricán con curricán señores esto es lo bonita le van a tener que atinar la medida de lo largo es atínalo a lo largo y obviamente la persona que le atine que le atine a lo largo de esta lovina bueno no de esta lovina más bien de alguna de la que vamos a decir al final del video se va a llevar la entrada completamente gratis al Copa Jalisco vamos a liberarla ahí está ha estado muy difícil la pesca como te digo difícil lo que le sigue de difícil muy muy difícil la pesca y pues tirando con este curricán ahorita se pegó esa pequeñita vamos a ver si sacamos alguna otra con ese mismo curricán me gusta tirar este tipo de señuelos con spinning línea máximo de 15 ahorita traigo línea de 30 y casting pero lo único malo del spinning es que tienes menos pues tienes menos precisión en diferencia del casting no verdad ya la perdí por prender la cámara si ah pues sigue prendiendo la cámara si la más buena se me peló prende la cámara por lo que no es el pecho que no es el pecho es la mejorcita no, la tosita estaba buena la tosita estaba buena la tosita estaba buena la verdad si, con hasta donde me subió el tope no manches esa chiquita oye, te te hice un nudo arriba si y eso pues el empate oye, doce aquí aquí me fue re bien muy bien saco como unas siete, ocho y vive saco como unas dos pero esa primera que agarre estaba buena amigos pues nos tomamos un break llegamos aquí a ver como va a estar este rollo de la Copa Jalisco hasta ahorita la que le va a tener que atinar el peso yo creo que va a ser la de la mañana hasta ahorita aquella que se me fue se me va a decir, me ha dado un tiro perdón el peso la medida la medida, la medida el que se acerque más pues obviamente ese se va a llevar este el pase ¿no? el pase gratis a participar aquí en la Copa Jalisco más les platico que rollo miren aquí pues de donde está más o menos la camioneta tinta para allá se llena de 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 puros compañeros pescadores y es una chulada porque sábado hay mariachi regularmente hay mariachi no sé si en esta vaya a ver pero hay como una noche así como que regala bebidas se pone a gusto para estar con la familia más que nada este es un torneo más familiar enfocado en la familia hay torneos para niños hay categoría como les he dicho embarcación kayak y orilla este las reglas pues las van a estar dando ya a ellos ahora sí que las dan unos 15 a 22 días antes un mes antes del evento y ya tú le tanteas si te laten o no te laten la zona de camping está muy a gusto si no lo conoces pues vente trata de participar tienen baños por este lado ahí están los baños allá están los otros baños y pues tienen zona de de juego de niños ese rollo qué especial tiene la Copa Jalisco pues bueno les platico lo que tiene de especial es que ya tiene un renombre y aparte eso tiene una seriedad y eso es lo importante le han dado una muy buena seriedad a ese torneo y eso es lo que lo catapulta en uno de los mejores que se puede decir hasta ahorita en Jalisco una noche tan buena viene otra, viene otra atacó, como perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón perdón, perdón está buena esta ay, están como si estuvieran en el refri están muy heladas sí, no están bien heladas están como cheve les muestro la novenita está no ha salido les digo nada estaba mejor la otra la de allá la que se me peló si estaba mejor que esta sí, ya sé pero es que atacó como 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 si de veras ahí está señores tienen que adivinarle vienen hambriadas también gordas viene otra eso sonó hasta bonito a ver si podemos sacarla a ver si no se nos pela Baltazar pelean están pero sí bien peleadoras ahí está ahí ve parece que todas las estoy sacando de la misma con la misma ahí ve parece que tengo el requisito que la saquen con la misma de la misma medida casi todas ahí está señores si me creas que sí casi de la misma medida ahí está señores ahí está otra lovina hasta esto está un poquitito más grandecita la vamos a liberar listo va para afuera listo puros pequeñuelos están comiendo pero ya sacamos a algo porque la neta como estaba el día ya se me sé que no no lo veo a dónde no para ningún lado o qué ya ya esta buena esta buena señores con la mano con la mano déjala flojo el clutch ahorita les platico qué rollo esta está buena con la mano banda ahí va el clutch y de nada más esta te da la taquilera hasta la taquilera miren qué buena loba qué buena loba qué buena loba qué boncarte qué boncarte qué boncarte pues claro pues claro señores señores creo que esta es la que van a tener bueno ese carrete tiene historia tiene historia en una enojación déjenme leer ahí está esta la van a tener que adivinar ahí está banda esta muy buena chale apaga me ocupo que me hagas un favor agarra la lobina por favor tú no déjenmela quiero que vean lo gorda que está vean nada más qué gorda está bien gorda señores ya sale ahora sí la grandecita ya sale la más grandecita chale quiero que vean miren se quebró es que este carrete se me fisuró lo pisaron y se me fisuró y pues traté de repararlo y pues no no quedó por más que trato de pegarlo ahí sí saben con qué pegarlo la neta está semi nuevo déjenme libero esta muy buena lovinita buena pelea la saqué con la mano porque pues ya no hubo de otra una fotito y listo exactamente con el que la estaba pegando se quebra y ahora ahí va ahí va mi jefe a lo mejor tienen que adivinar el de esa no la lovinaba está más grande el señuelo para que la lovinas no manches ahí se zafa ahí se zafa esa es tu golona esa es la golona de hoy no a lovinas a lovinas a lovinas qué chingado se va a cortar esta vamos a fava ándale los voladores de papantla presúmela 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 ahí está se avienta la afuera a mí ya no me mordieron a mí ya no me mordieron a lo mejor es el tamaño del cangrejo es el mismo color pero diferente tamaño ahora yo traigo otro peso también algo más pesado no sé si el peso tenga que ver primero voy a cambiar de peso y luego de cangrejo no saltes mija espérate jala bonito si me está entregando ay wey si me está si me está sacando mejor calidad el señuelo el señuelo grande sí no se caiga miren señores cangrejo de chapal y cobaz ahí está lobenita más grandecita me está sacando mejor calidad el cangrejito de chapal y cobaz en valle señores en valle de guadalupe si hay un empate pues obviamente va a ganar el primero que que comentó el video miren ya ay wey ya llevaríamos algunas cuantas bonecillas ahí está la voy a pesar porque la verdad están gordísimas están bien gordas las voy a pesar para quitarme la duda ahí está a ver ahí está ahí está voy a pesarla esta pesa 680 gramos no la otra si estaba el kilo vamos a liberarla señores ya se lo saben de venta en M&M Fishing Saldoche palico va para afuera y pues seguimos 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 apenas apenas iba a cambiar a superficie apenas dije ese tiro y listo y mocos aquí está miren este es el que está pegando este cangrejo cambié de talla tenía un señalo más pequeño y cambié de talla y me está dando mucho mejor mucho mejor talla el señalo grande que el señalo pequeño por ende mi papá ya lleva que dos ¿no? lleva dos ahorita ay no manches se peló Baltazar se peló se peló Baltazar cuando las prendes la saca la saca la sacan patinando hasta hasta esquíando ay wey mira está andando sin sac ay 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 se activaron ahorita eh pero con el mismo ah señores con chapalico aquí está el mismo chiquito digo la verdad este video es muy viejo así que digo en comparación a lo del torneo si venimos a entrenar pero no es como que ay wey es para lo del torneo se lo voy a mostrar se ponen como hasta atentos ¿verdad? las novinas imagínate que me lo sacan del agua así que te agarra un vato hijo de su papá flaquita pero está a ver esto está nervioso tranquila mija tranquila take it easy what a moment please everybody las bananas ahí está banda ahí está yo no creo que tú aguantes lo que aguantes la pincha lo viene afuera sin respirar va para afuera aquí yo veo un carrete bueno un carrete barato es la suavidad al momento de dar vuelta o sea un carrete bueno haz de cuenta que está sintiendo la pura línea y un carrete más chafa siente los engranes ah cabrón si pues es que todo tiene su precio en la vida pues no es lo mismo un carrete de a mil pesos que un carrete de a yo tengo uno que es de a 800 pesos pues o sea no es lo mismo no la vez tengo un carrete ah bueno pues porque no puedes o sea para lo que me refiero que ya empiezas a notar ya llega un momento donde empiezas a notar esas diferencias dices ah canijo mejor déjale invierto a un carrete chido que a un carrete más económico bueno amigos pues llegamos al final del video les voy a dejar que lovina es la que tienen que presentar déjeles paso rápidamente otra vez la lovina es exactamente esa esa tienen que adivinarle cuánto es que midió recuerden va a ser más exacto así que se valen 75 85 se valen 95 o sea 16 75 85 todo se vale porque va a ser tiene que ser exacto sin nadie latina exacto pues va a ganar la persona que este que esté más cerca se va a ganar un pase completamente gratis al torneo de copa jalisco vas que se va a celebrar en marzo el año obviamente 2022 aquí en valle de guadalupe jalisco como vieron la presa es muy bonita el ambiente es completamente familiar y pues hay categorías kayak embarcación orilla y aparte pues niños completamente familiar para que se traigan a su familia y pues de lo que uno pesca la familia está aquí divertida así que espero y alguien se lo gane y espero también verlo aquí claro que sí nos vemos aquí en copa jalisco nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por estarnos viendo gracias por acompañarnos en este video el día de mañana no vamos a quedar aquí a dormir vamos a hacer mañana otro video para que pues lo chequen va a ser completamente diferente y posiblemente vamos a arreglar algunas otras cositas nos vemos hasta la próxima buena pesca y bendiciones a todos